¡Hey! Bienvenidos al Noticovid. En el día de hoy no vienen las noticias, pero rápidamente lo más que está sonando en las redes es de que a nuestro presidente ya le dio COVID y, extrañamente, llegó un contrato con Putin para 25 millones de vacunas Sputnik V. Así que, bueno, esperemos que bailar ruso próximamente, pero bueno, estamos aquí con Alfredo. Bienvenido, Alfredo, ya sabes, hoy es tu día, hoy es tu programa, ya sabes. Gracias. Regrabando de nuevo, no me gustó cómo es tu ritmo, pero bueno, vámonos a rapidísimo. Esto normalmente tendríamos que hacerlo mensualmente como estamos en máximos, pues otra vez grabando en enero, inicios de año, chulada de vida. Vámonos a la curva completa, que parece ya pirámide completa. Pues destacar esto desde, recordemos la desaceleración, la meseta que se ve por ahí, no es como una curva hacia abajo, sino es que se frenó ahí y de ahí se despegó. Y pues estamos viendo cómo se va inclinando cada vez más hacia la recta, vamos a decirlo de los 60, después 70 grados, ahorita ya está como en 80, 70, 80. Y pues eso nos está diciendo que estamos en la parte más fuerte de contagios en la República Mexicana, en lo que lleva al de la pandemia de COVID-19, la COVID-19 algunos. Este, vámonos a la parte semanal, donde estamos aumentando 121 en 307, como un 13% de semana, de diferencia de la semana pasada esta, estamos llegando a otro máximo semanal. Rebasamos ya la barrera de los 120.000. Esperemos no rebasar de nuevo esta, la barrera de los 125 o superar los 121.791 que se acaba de terminar con esta semana. Vámonos a la parte de los 14 días, que nos preocupa más porque la diferencia es de casi 40.000. Se incrementó de 14 en a 14 en a unos 19%. Y el dato preocupante para mí es el que pasé por el Messenger. En estos, desde el día 23 de noviembre, por ahí está, déjame checo rapidísimo. Sí, desde el 23 de noviembre, digo, este periodo ha sido de 320 días el que estamos analizando aproximadamente. En la quinta parte, que son 63 días aproximadamente, se han hecho el 41% casi de los casos reportados. O sea, estamos en una parte preocupante, ¿no? donde debería decir qué tal, si hubiera sido entre 20, 25, hubiera sido algo lógico, que no nos tendríamos que alarmar, pero el 40% de los casos de toda la pandemia en los últimos 63 días sí es alarmante. Ese era el dato que se me había olvidado. No, no me pongas la mano. Vámonos a la parte de los meses, donde aquí se destacan tres cosas. El primero es que ya vamos a superar las 800.000 pruebas. Estamos en 337.000 casos reportados, nuevos casos reportados. Ya terminamos de pasar nuestro pronóstico, que eran 325, casi 350. Lo más seguro es que lleguemos a los 400, 420.000 en estos últimos siete días, siete días que nos tocan de reporte, por parte de la Secretaría de Salud. Vámonos a lo que es la mortalidad y la positividad. Que, digo, por el número de casos que está habiendo, pues obviamente estamos teniendo una disminución en la mortalidad. Pero no se nos haga extraño que en este lapso de meses, bueno, de este mes, de lo que es de hoy para finales de noviembre, pues empecemos a ver los máximos de fallecimientos. Porque, pues, obviamente primero te contagias y después, pues, tienes, sí, sí viene la evolución de la enfermedad. En algunos, pues, llega, sí, algunos sí llegan a superarla, otros, pues, no llegan a contarlo. Vámonos a la parte de confirmados y pruebas. Estamos viendo, pues, obviamente que aumenta un 27% las pruebas, pero también está aumentando casi en la misma proporción, un 25% los casos positivos. Es muy seguro que en esta semana que acaba de comenzar, pues, estamos entre los 90 y los 115.000 de nuevos casos reportados. Entonces, pasemos a la siguiente gráfica. Ya recordemos que no está actualizada, le faltan los últimos tres días, pero esto es lo que estábamos hablando con anterioridad. Estábamos llegando al 1.48, que fue el porcentaje, el número máximo en agosto del año pasado. Con estos nuevos números, pues, ya tenemos nuevos máximos históricos y nos estamos dando cuenta que, a pesar de que no hemos llegado a ese 1.48, lo dije en alguno de los videos, a estas alturas de la pandemia, el 1% o hacia arriba va a tener un mayor impacto que ese 1.48 hace septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cinco meses. Vámonos a las variaciones. Este es el dato que a mí me me sacó un poquito más de onda, porque veamos que a partir de noviembre, inicios de noviembre, vino esta parte donde veníamos de la desaceleración, vino vacaciones, obviamente por vacaciones, pues, no se trabaja, no se reporta, y de ahí se disparó la pandemia. De ahí no hemos podido, este, digo, nos estancamos un poquito en los 12.000, ahí se puede ver. Estaba el promedio en 10, 11.000 y de repente bajamos, y de ahí vinieron las vacaciones de diciembre, vinieron que comprar los regalos, que reunimos con la familia, que salimos de vacaciones, y, pues, se ha disparado, se ha acelerado y se ha disparado hacia los 20.000, o sea, digamos que de los 12 a los 15 no se sintió el golpe, pero de los 15 a los 22.000 sí se ha sentido, sí se ha visto y sí se está palpando. Con eso, pues, ahora sí que volvemos, te vuelvo a solicitar, pongas la gráfica de lo de la Ciudad de México, donde ya casi llegamos a los 7.500 hospitalizados, el 25% está siendo intubado, entonces estamos diciendo que uno de cada cuatro casos en la Ciudad de México está llegando a la intubación y probablemente ahí ya muy poca gente puede pasar otra vez a terapia intensiva, donde no necesita estar intubado y donde se puede dar de alta. Ya la gente que está en ese plano, pues, es un 80-20, ¿no? Un 80% no sale a favor y la quinta parte, pues, regresa, puede regresar a su casa. Vámonos a la siguiente gráfica, a los promedios móviles. Aquí la diferencia es que es, abrí la gráfica, muy rara vez, abro la gráfica, pero estamos viendo desde el inicio de la pandemia hasta estas fechas, cómo se ha evolucionado y, pues, obviamente se refleja lo mismo. Cómo en agosto a noviembre se desaceleró, ya veníamos hacia abajo, vinieron los descuidos, vino, perdón la palabra, la gente le valió un comino y se viene disparando. Y todos los promedios móviles están activos. De hecho, el que me preocupa más es el de 180 y el de 30 días, que es el amarillo. Vean que está muy activa ahorita la pandemia. Entonces, ahorita es en donde más nos tenemos que cuidar. Muchísimo. Vámonos a la siguiente gráfica. Obviamente no está actualizada. Quise cerrarlo ahí en 4 millones. Estamos teniendo como un, entre un 52% de negativos de las pruebas y 48%, este, perdón, 52% eran negativos, 48% eran positivos. Parece ser así. Déjamelo confirmo. Déjamelo confirmo. Déjamelo confirmo. Serían 168 entre 400. Sí, 58% negativos, 42% positivos. Vámonos a la parte de casos sospechosos, que igual estamos en esta parte de los 150 mil, 150, 155. Lo más seguro es que lleguemos a, en febrero vamos a tocar los 160 mil casos sospechosos sin posibilidad de resultado. Y de aquí nos vamos a los nuevos casos diarios sobre sospechosos, donde estamos viendo que ya estamos, estamos llegando casi al 13%. Este 13 y medio fue de el, fue en abril, donde apenas estábamos iniciando la, la pandemia. La parte fuerte, la primera parte fuerte, ahorita ya estamos en la peor parte fuerte. Y, pues, vemos como el promedio se está, está aumentando bastante, ¿no? Está peligroso. Y, de hecho, con la anterior gráfica de los casos diarios, con el promedio que vimos, pues, vamos a llegar entre 400 y 420 mil casos en enero. Y esto nos está demostrando que estamos de nuevo en una reactivación de la pandemia, donde, pues, el contagio está bastante fuerte. Y con las nuevas cepas, no sabemos cuándo puedan llegar. Digo, ya en Nuevo León llegó la, una nueva cepa. No sabemos, según esto, la, la de Reino Unido tiene mayor mortalidad y mayor contagio. Vámonos a las semanas de mortalidad. Lamentablemente ya casi llegamos a los 7 mil semanales. Yo creo que esto sí va para arriba por los contagios que estamos teniendo ahorita en máximos. Es muy probable que superemos esto, tal vez, no sé si esta semana, pero las próximas sí vamos a subir arriba de 7 mil. Y vámonos al índice de mortalidad, donde, pues, estamos disminuyendo esa caída que estábamos teniendo en, en, fue por septiembre, fue por noviembre, donde noviembre habíamos acelerado. Obviamente se aceleró esta, esta caída por el número de contagios, pero ahorita ya estamos llegando a un punto donde esto se está volviendo más lento que, que vaya bajando, precisamente porque los decesos están aumentando. Y eso sería todo. Creo que como conclusiones tengo que esto es una dualidad. Para mí el, la, el que la ocupación de camas en los hospitales del gobierno esté en 87 por ciento es que no se está teniendo la mejor, el menor, el mejor manejo de pandemia a nivel Ciudad de México. También lo incluiría a nivel República Mexicana. También, obviamente, pues, lo que, el contagio de Andrés Manuel, pues, es parte de un descuido. Se fue a una gira, no tuvo las medidas adecuadas. Y espero que con esto la gente entienda que esto es real. Y también que, pues, si estamos en la mayor, en la parte más activa de la pandemia, creo que es en donde tenemos que tener la guardia más arriba y no confiarnos. Es preocupante porque ya es algo normal, algo cotidiano que alguien que conozcas tiene a un conocido que ya estuvo enfermo de COVID o falleció por COVID. Entonces, no tengo más, no tengo más que decir al día de hoy. Pues bueno, gracias, gracias por tu comentario, por tu análisis, como siempre. Pues ya, solo, chicos, ya saben, no salgan, no salgan, no salgan. Y poner lo último, ¿no? Nuestras decisiones y nuestras acciones se están reflejando en números. Esto es lo que nos está reflejando la estadística. Nos estamos descuidando, nos está valiendo, no lo estamos tomando en serio. Y si no lo tomamos en serio al día de hoy, estos números van a estar más fuertes el próximo mes. Esperemos que este sea el pico. Esperemos. Pues bueno, suscríbanse. Bye. Denle like, comenten.